VIDEA Plataforma y Radio Vox 103.3 FM presentan Desde la Capital con la opinión de Constitucionales en el Congreso del Estado, citados para una sesión de las dos comisiones, precisamente con un tema en particular. La agrupación se mide, una agrupación de la sociedad civil, que hay que decirlo, es un grupo de personajes de mucha seriedad, gente académica, algunos que han estado en el servicio público, pero que se han dedicado a evaluar de manera sistemática, y hay que decirlo también, muy objetivos, que describe profesionalmente el comportamiento de las finanzas y de la economía y de la deuda pública de Michoacán. Ese ha sido, digamos, como su enfoque de especialidad. Han sido muy insistentes y quisquillosos, digámoslo también así, en denunciar irregularidades, en proponer algunas alternativas también de solución en estos esquemas, precisamente la deuda pública, del manejo financiero y de inversiones aquí en Michoacán. Se mide, presentó ante el Congreso del Estado hace algunas semanas, una solicitud, porque así lo contempla la ley, una solicitud para que se contemplara la posibilidad de abrirle o instaurarle un juicio político al auditor superior de Michoacán, José Luis López Salgado. Se mide, argumenta que López Salgado ha sido omiso en el cumplimiento de una serie de responsabilidades que la ley le confiere y que además el Congreso del Estado le ha generado, le ha dado como órdenes y que no ha acatado o lo ha hecho de manera irregular, dice se mide. El procedimiento que marca la ley es que el Congreso evalúe si procede o no analizar ya a fondo y votar esta posibilidad de un juicio político contra el auditor, que como sabemos tiene fuero por su rango, el servicio público que presta como auditor, la Constitución le confiere este rango de tener fuero. El problema es que hoy estaban citados, repito, las comisiones para evaluar este asunto, ya estamos al cuarto para las doce, la próxima semana vence el plazo que la misma ley fija para que este tipo de solicitudes procedan o no. El asunto está en que tres diputados de diez se presentaron a la sesión, por supuesto esta no pudo llevarse a cabo porque no había quórum y pues aquí no hay más que dos. O los diputados son absolutamente indiferentes, apáticos, desinteresados en sus temas por los cuales pagamos y muy bien, como es este asunto, o bien la otra posibilidad es que con toda intención no se hayan presentado para efecto de que no hubiera quórum y no se le instaure la posibilidad de juicio político al auditor. Ese es el punto aquí, estamos ante una verdadera situación irregular, muy grave de irresponsabilidad de los diputados y a cual más de las dos posibilidades es grave. Si lo hacen por apatía y por indiferencia, gravísimo, quise que no están en lo suyo, no debían de cobrar esta quincena si no están haciendo su chamba. O bien, están tan interesados, pero en proteger al auditor, generarle un manto de impunidad, de tal manera que no proceda este juicio que demanda se mide, que intencional y dolosamente se ponen de acuerdo para no ir a la sesión y que no haya quórum, abortarla. Y llegado la próxima semana, digan, híjole, sí queríamos evaluar este tema, pero ya se acabó el tiempo. Me parece que, insisto, cualquiera de las dos posibilidades es verdaderamente grave, es muy delicado lo que está pasando en el Congreso del Estado. Y bueno, pues así, por eso entendemos cómo están las cosas en materia de leyes, de actualización de las mismas, de todas las responsabilidades que tiene el Congreso del Estado, porque, pues simple y sencillamente no se tiene lo que se tiene que atender. Ya va a llegar el fin de la administración de López Salgado en la auditoría y, pues, obviamente no va a pasar nada con esta demanda de juicio político que interpuso se mide, porque ni siquiera los diputados tuvieron el decoro, la cortesía, de hacer la faramalla, digamos, por lo menos, de hacer como que evaluaban, ni siquiera eso están teniendo en su chamba, pues, los señores diputados. Por eso las cosas, repito, están como están en la legislatura actual. Es cuanto, buen martes.